Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva aventura No, no es Luisito Comunica Es Delia y Facundo Rodando por el mundo ¿A dónde vamos Delia García? Pasajeros que tienen un pasaporte ¿Y de ahí? ¿Y de China qué o qué? Tailandia O sea que estaremos viajando unas 26 horas 31 horas o no No, no digas eso ¿Y si valdrá la pena tanto sacrificio para ir a Tailandia? Ya lo verán ¿Y juras que ahorita va a salir así y ya vamos a estar en Tailandia, no? Obvio Pues no, porque todavía faltan muchas aventuras por vivir en los aeropuertos consecuentes Delia tiene un problema grave Delia no puede dormir en los aviones No se duerme No puedo dormir en los aviones De mis caminones Entonces leo y leo y leo y leo Es por eso que es de tanto He leído tantos libros de tanto que viajo y no puedo dormir Como yo que no leo y no leo solo duermo y duermo y duermo Por eso soy tan idiota y tan feliz Y no tengo arrugas ¿Ah, no tienes? No, solo en el asterisco Tengo la duda de no sé qué duró más si el vuelo o la fila Eso me pasa por ser mexa Tengo un trauma de la historia Que no llegue tu maleta ¡Heavy! Su vida y tus maletas a este güey Llevales madres Ahora toca esperar Aquí en San Francisco como Son ya tres horas Ya tuvimos una hora y media En la cola de la Migrasal Y nos encontramos Encontramos una chava De una señora De Ecuador, de Quito Que le llamaremos Hello Le llamaremos la Doctora Sueño El Ángel del Sueño Jimena, la nutrióloga de Adidas Me dijo de unas pastillas Que te la tomas y te noquean Así mal para dormir Y yo le dije, por favor dame unas Pero son con receta Entonces cuando la vi antier Me dijo, ay, ¿qué crees? No las traje porque no las compró mi mamá Y ahorita de Chiripa La señora tenía esas pastillas Y le dio su pastilla para noquearla de ida Y de regreso nuestro vuelo de 14 horas Que nos toca a continuación Entonces ya ahora nomás nos toca Ir a cenar una pizza Unas chelas Nos hemos dado cuenta De la pobreza que tenemos Si los ratas que son en el aeropuerto Me dijo mi novia Yo te invito a esta cena Chingón Esta cena Pum Pum 38 dólares Una manzana Unas almendras Queso y un huevo Esa ensalada costó La protein box cuesta 200 bar Pero que almendras No lo puedo creer Vale cada centavo ¿Y esta manzana? ¿Qué somos? Pues viendo esto Unos pinches pobres Miserables Somos el R38B Aquí todavía es una clase Más chafa Pero no tanto como la nuestra Si seguimos yendo para atrás Vamos a llegar a las maletas ¿Estás cómoda Delia? Espero que sí Porque aquí vas a estar 14 horas Yo digo que deberías de Empastillar Deberías empastillarte Con lo que te dio Nuestra amiga Ecuatoriana Bueno y para cocinar El pavo Debes de rellenarlo Primero y después Asarlo bien Para que quede delicioso A mi me encanta El pavo Y me lo como Con toda mi familia Entonces les repito Me bajo por los chescos Y soy feliz Catorce horas después Hemos llegado A Guangzhou Un cartel ahí extraño De que no puedo Otra cosa Cuantos chinos Voy a apagar mi cámara No se vayan a poner erizos Entonces me surré De la revisión Estuvieron como 8 minutos Así en cada bolsa De las mías No, no, pues son las dos peores Que pasa Pasa la tía Y los dos Sí, güey Lo bueno es que no traigamos Quesos Ni truca Nuestro primer encuentro Con la comida asiática Fueron unos noodles Noodles Aquí esperaremos Otras dos orucas Y nos quedan ¿Cuántas horas de vuelo? Cuatro Estoy viendo que los chinos De acá al lado Pidieron unos noodles Y se los están comiendo Neta como Kung Fu Panda Haciendo más ruido Que un concierto De sorbidos Pues ya se vayan a volver a estar Muy bien ¿Alsó? Y ese güey es ley aquí. A ver qué animal es este. Mira, así se escribe Starbucks en Chino. Qué bueno que tome ese curso online por dos semanas de Chino, con eso ya tengo todas las herramientas para hacer aquí. A ver lee Chino. Papá, wine, bang, bang, so, chop, swing. Sí. Después de unas 30 horas, hemos llegado a Bangkok. Bancoma. Qué chico que en el aeropuerto hay chiquitemplos, ¿no? No, ahí atrás. Qué loco está Tailandia. Tailandia. Ahí sí, ¿no? Bien pinches pudientes en carritos. Todo es para allá. Vamos a nuestra tercer cola de migración del día. El trip de hacer escala cada vez en un país diferente. Llegas a Estados Unidos, cola para salir de Estados Unidos. Llegas a China, cola para entrar a China, cola para salir de China. El guapo. Esa es la guapa de Tailandia, está bien fea. Esas son las guapas de Tailandia. Ah, ese está bueno. Sí. Listo, llegamos. Y como somos pudientes, nos recogen la limusina, ¿no? Eso fue gracias a nuestro anfitrión de Airbnb, que si rentabas su cuarto por más de tres días, te viene a recoger al aeropuerto. No soy Miguel, no soy Mike Smith, no soy Franz Wolf, no soy Franky. Slavie. Qué caos. No soy Miguel. Manuel, ve, ve a Foni. Oh, no soy Miguel. Carmen, Amy, David Wong, no mames. Elisa, Tommy, James, Peter, Hola. Facundo Gómez. Facundo Gómez Bruera. Hola. ¿Cómo estás? Nos tomó una foto para mandársela al chofer. Salimos bien idiotas. Todo nos impresiona. Motolandia. Mira el periférico. Mira la torre de control. Después de tantas horas de viaje, pues lo que se llegó a hacer es lo de... La bañada. El Airbnb me parece una opción bastante más práctica que el hotel. Porque además también luego te tocan inquilinos chidos como el nuestro que no... inquilinos somos nosotros. Bueno, los que te rentan chidos. Este carnal, por ejemplo, te deja un wifi aquí. Que es... O sea, este es el wifi. Pero te lo puedes llevar. O sea, lo desconectas y te lo llevas. Y ya tienes wifi en toda tu estadía en Bangkok. Y además, pues este... Lugar si está acá. Tipo hotel. Tiene su alberquí uquira. Y es como servicio de hotel. O sea, tienes aquí tus toallas, cocina, refrigerador, hasta lavadora. O sea, es un departamento que este güey te renta. Ya ahorita conoceremos. Vendrá la bañada, la descomida y el comienzo de la investigación de mercado. A ver qué nos depara el día de hoy. Nuestra misión fue cambiar dinero. Ya tenemos. Cambiamos 300 dólares y nos dieron nueve mil madroles. ¿Nueve mil qué? Se llaman? Bats, ¿no? Bat tailandés. Ya con ese billete queremos darnos un masaje porque estamos muy estresados. Mira un Facundo. Ah, sí. Pero antes queremos ir a comer. ¿Qué es esto? No lo sé. ¿Qué era eso, Delia? Sope en Wester. Qué gran descubrimiento, güey. O sea, una maruchan, pero súper. Acá elaborada allí en bolsa. Bueno, ya llegamos a una zona así como que se ve marginada. Un tipo que a Delia no le parezca fresa y sí quiera comer. Porque si va a un lugar muy fresa no quiere. Tiene que ser acá. Rudo. Lo sabes. Mira, lo único que quiero es mi Yakulote. Yo quiero tu Yakulote también. Oigan, es que vean. Hay un Yakul, pero no ese es él, sino otra marca, de un litro. Aquí lo venden normal como si fuera agua. No esto, pero de Yakul. No esto, pero de Yakul. Es lo que más me ha gustado. Se quiere llevar 5 a México. Lo bueno de pedir, de acuerdo a la foto, es que sí te llega a lo que te imaginaste, ¿no? Pedí una sopa, no sé ni cómo se llama, ¿no? Con salmón ahí. Está picocérrima. ¿Qué traes? No, cabrón. Como es un platillo equis. O sea, no dice, cuidado, puedes balear madres. ¿Y tú te escurrí? Ay, qué rico. El mío también pica. Ahora sí te escurrí, pero la nariz, güey. ¿Qué es eso? A ver, muérdame. ¿Qué escupiste? ¿Qué escupiste? No sé, como que un habanero. No. No mames, estoy sufriendo muy cabrón. Está demasiado picoso, es una romada. Estos güeyes se exageran. Demasiado. Sigo teniendo hambre, así que le voy a seguir pegando. Estamos cumpliendo parte ya de la misión indispensable. El masaje de dos horas en un establecimiento acá que hasta me había recomendado mi carnal que vivió aquí un rato. Cuesta dos horas, 998 pesos. Lo cual, pues creo que me va a dar el de cuatro horas. Y pues el masaje en Tailandia es como una tradición. O sea, estamos en un buen lugar del país donde el masaje se saca un estilo de vida. La verdad es que no es vanidad, es sacar una cuestión de primera necesidad después de haber estado en un vuelo de 30 horas cuando le enrola el mundo. Suadija. Sí. Comen. Suadija. Suadija. Ah, sí. Ok. O sea, no se dice hola igual para hombre que para mujer. O sea, si quieres decir hola a un hombre le dices suadija, y a una mujer suadija. No, al revés. Al revés. Órale. Lo que hay que hacer es encolarnos y ponernos esto, que es como el calzón sustituto. Ya está. Está muy sexy lo que me puse. Es este calzón susqui. Se transparenta todo el tulio. Subtitulado por Zhe. Mirad. O sea, no es un malo. Un malo. Un malo. que se pone en las noches de 6pm a 1am y pues venden de tubi de tubi-dubi pura piratería, o sea, si en este mercado está validado los Rolex, Cartier Dreadling, este Calvin Klein, Adidas todo, para que la banda venga y compre barato comprate una ¿Esto el precio? ¿Cuánto puedes pagar para ti? ¡Doscientos! No, no, ¡Doscientos! 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 ¡Ok, ok, ok! Yo soy pésima regatando, me empiezo a sentir pésima por la gente, así como... Está bien barato, además les ha de salir 10 baros a hacerlo si le ganan Está paradísimo Lleve, lleve la chancla ¡Ajá, sí! Todo es pirata ¡Doscientos! 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 ¿Cuánto? ¿Esto? ¡Doscientos! ¿Talas? ¿Cualquier? ¿Cantos, cuantos? ¿O dos trajes? ¿Tres trajes, cuatro trajes? ¿Te Associados, una, una, una No, no, no Yo le do $750 ¡Esto! ¡Tres trajes! No, no, no. No, no, no. Qué bonito, no? Sí. Un más, un máximo un más. 410. Qué? Qué? Ah. Super p***. No, no, no. No, no, no. Un tres. No, es demasiado. No, no, no. Ok, 4.50. Lo primero es que tienes que regatear así macizo. O sea, el güey nos empezó diciendo que de 4 nos iba a cobrar mil. Y le dices, Nel, te doy 200. Bueno, 900, te dice él. Nel, te doy 210. Y él dice, bueno, 750. Nel, te doy 300. Ya, terminó en 450. Pero es acá a regatear agresivo, severo. Es, del, te doо. Eres, del. Y共... capacity.